Bueno, buenos días compañeros, comenzamos con nuestra cuarta jornada de este curso de formación de formadores. Como ustedes saben, este curso tiene la perspectiva, el planteamiento de que ustedes lo repliquen en sus localidades con sus círculos de estudio. Es necesario que esta articulación social a su vez se vincule con los medios digitales de tal manera que podamos hacer frente a los embates mediáticos que sufrimos de manera cotidiana. Estamos transmitiendo en vivo todas estas charlas con este propósito. Ayúdenos ustedes a dar retuit, a difundir estos materiales. Y bueno, sin mayor preámbulo, le damos la palabra a nuestro querido director Rafael Barajas, el fisgón. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Lo que dice Juan Carlos es correcto. Es decir, hay que recordar siempre que la intención de este proyecto es replicar esta información en todas partes. Tenemos enfrente enemigos sumamente poderosos. Yo lo que creo es que lo que sería conveniente es replicar estos eventos con la gente con la que ustedes ya hicieron trabajo casa por casa. Incluso estamos planeando a futuro un taller con colegas que tienen más experiencia haciendo círculos de estudio, ¿no? Para hacer un taller como de formación de círculos de estudio, ver cómo se hacen esos círculos de estudio. ¿Les parece correcto? Entonces, no sé si ustedes están al tanto de que dentro de un mes nos vamos a volver a ver. Y vamos a volver, nos vamos a ver un día, un sábado o posiblemente un domingo, pero nos vamos a ver un día con un taller, un par de pláticas o ya veremos cómo lo organizamos. Y buscar reproducir o multiplicar este proyecto en todas partes. Yo hoy les vengo a hablar de lo que es la derecha en México. El otro día alguien me preguntaba, bueno, ¿cómo es posible que en México hemos emprendido cuatro transformaciones y que sin embargo todavía estamos muy anclados en las lógicas de la derecha y todavía la derecha tiene el peso que tiene? Bueno, pues es muy claro. Es decir, esto tiene que ver con el hecho, con el cómo se formó el país, ¿no? El país, no hay que olvidarlo, México surge de la Nueva España. Y la Nueva España es un estado que surge del estado español. Y el estado español surge de una guerra de 300 años, pero es una guerra religiosa, fue una guerra religiosa, la guerra contra los moros. Y entonces el estado español estaba totalmente integrado a la iglesia católica. De manera que la iglesia era parte del estado. A esto se le llama un estado confesional. Es un estado que sólo admite una religión y no más. Entonces, el estado español, de hecho, se consolida con el matrimonio de Isabela Católica y Fernando el Católico. Y la iglesia formó parte de esta estructura. Es una cosa increíble. Y la iglesia estaba en el centro del primer estado español. Y esta alianza es tan fuerte que todavía hasta la fecha sigue vigente. Es decir, se dice que España es un estado laico, pero es claro que la iglesia y el estado español tienen vínculos muy fuertes. Entonces, ahora ocurre una cosa muy curiosa. España, con esta guerra religiosa, es el primer país de Europa Occidental que logra su unificación. Al ser el primer país de Europa Occidental que logra su unificación, tiene excedentes que ninguna otra corona de los alrededores tiene. Entonces, tiene hasta la posibilidad de financiar experimentos extraordinarios. Y financian, entre otras cosas, la expedición de Colón, que bien sabemos que le permite encontrar lo que llaman las Indias Occidentales. Y es lo que le permite patrocinar la conquista. Y es curioso porque el estado español vio todo esto como un regalo de Dios. Y todavía en los libros de texto de hoy, en España, se habla de eso. De que Dios le otorga la corona española, el don de haber encontrado todo un continente para catequizarlo, en fin. Entonces, el estado español funda en América, en el continente americano, funda toda una serie de estados que están hechos a imagen y semejanza del estado español. Y entonces, la pregunta que es fundamental es, bueno, ¿cómo operaba ese estado con los individuos? Pues era una cosa muy clara. En la colonia, que es un régimen que duró 300 años, en la Nueva España, la iglesia era parte del gobierno. Y fíjense, esto se ve incluso en fenómenos como este, cuando de repente el virrey desaparecía, o se moría o lo mandaban llamar o lo que fuera, con mucha frecuencia el que reemplazaba al virrey era un alto funcionario de la iglesia. Y ojo, la iglesia era consultada generalmente en las acciones del gobierno. Claro que hubo momentos en los que se pelearon y todo, pero la iglesia solía ser consultada en las acciones del gobierno. Además, la iglesia, que decía no meterse en política, era la encargada de la educación de la gente. Y de hecho, a los niños se les enseñaba a leer con un libro de doctrina, que es el Catecismo del Padre Ripalda. Y la iglesia era la encargada de la educación de todo el mundo en este país. Y no sólo eso, la iglesia era también la encargada de hacer obra social. De modo que si un pueblo tenía problemas, que era la iglesia la que apoyaba y la que organizaba obra social y todo eso. Y no sólo eso, la iglesia era también el hospital. No había más hospitales que los de la iglesia. Y no sólo eso, la iglesia era también el banco, era la institución que podía prestar. Y no sólo eso, todo esto lo podía hacer la iglesia por una razón muy sencilla, porque la iglesia era el gran aparato ideológico de aquel régimen. Era la que organizaba el pensamiento, la que organizaba las ideas. Y aquí todo el mundo estaba convencido de que existía un cielo y un infierno, y que si no cumplías con quién sabe qué cosa te podías ir al infierno, y eso te implicaba una pena eterna, etcétera, etcétera, etcétera. Y no sólo eso, sino que la iglesia regía la vida cotidiana de todo el mundo. Todavía en los calendarios de carnicería, no sé si ustedes se han fijado, de repente ves el calendario y dice lunes, Santa Teresita, martes, quién sabe qué, miércoles, día de la Santa Cruz, jueves, quién sabe qué. Es decir, así funcionaba la iglesia y organizaba la vida entera de una persona. No había registro civil. Cuando alguien nacía, ¿quién lo registraba? Lo registraba la iglesia en la fe de bautismo. Es lo que te piden todavía en algunas entidades, ¿no? No hay acta de nacimiento, dame tu fe de bautismo. Cuando la gente se moría, pues se iba a la iglesia y ahí se registraba la muerte. Fíjate, y no sólo eso. La iglesia era además el principal propietario de tierras de toda la entidad. Es decir, concentraba el grueso, cerca de la mitad o más de la mitad de las tierras de la zona, del país. Cuando la tierra es el principal medio de producción. En resumen, ¿qué era la iglesia? Ah, perdón, se me olvidaba una cosa. Y la iglesia era además el confesor de todos los mexicanos, desde el más poderoso hasta el más humilde. Era el psicoanalista. Era el que le contabas tus penas. Entonces, imagínate que la iglesia concentraba en una sola institución lo que sería Televisa, TV Azteca, las redes sociales, Carlos Slim, el Consejo Empresarial, la Secretaría de Educación Pública, la Sede Sol, vamos, y a tu psicoanalista. Y me faltó enumerar varias cosas. Entonces, la iglesia era poderosísima en estas tierras. Y fíjense que en todo el planeta, los grupos conservadores suelen estar asociados a grupos nobiliarios. Por ejemplo, en España, cuando tú ves quién defiende al viejo régimen, son generalmente nobles, duques, marqueses, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí en México, esa clase nobiliaria existió, pero se fue diluyendo con el tiempo. Y además es como chafita. Es decir, la caricatura precisa de esa clase nobiliaria, de esa aristocracia mexicana, la hace Joaquín Pardavé en sus películas de México, en mis recuerdos. Y la figura es muy buena, es la del aristócrata de tercera. Es un aristócrata, quiere tener hartos vuelos, pero es muy menor, es chafa, todo el mundo lo desprecia, todo el mundo lo maltrata, en fin. Sin embargo, pues si hay una institución que viene del medioevo y que pesa mucho en la vida política nacional, y esa institución es pues la iglesia. Fuimos en buena medida constituidos por la iglesia. Y este país era un país sumamente religioso. De hecho, aquí buscaron implantar una suerte de utopía religiosa en la que se supone que lo ideal era que fuera una sociedad libre de pecados. Es decir, todo eso ocurrió en nuestro país. Y hay que decir una cosa, en la colonia a estas tierras no les iba tan mal, a cierto nivel. Es decir, había un régimen de castas que era muy injusto y muy atrabiliario, etc. Pero si ustedes pasan por el centro de la ciudad, van a ver que había un montón de edificios elegantísimos y muchos palacios e iglesias importantísimas con una riqueza impresionante, con altares con paño de oro, altares barrocos complejísimos. Es un tesoro arquitectónico importantísimo. Bueno, todo eso te habla de que aquí hubo mucha riqueza. Y eso se debe a varias cosas. Se debe, entre otras cosas, a que México era efectivamente un manantial importante de metales, de productos además caros para Europa, como, entre otras cosas, como la cochinilla grana, como el tabaco, ese tipo de cosas. Y, además, México era el puente entre Oriente y Occidente, de manera que éramos el canal de Panamá. A través de la NAO de China, por aquí pasaba todo el comercio entre Oriente y Europa. Y no sólo eso, además éramos el Far West, porque aquí acababa Occidente. Era una entidad sumamente compleja, y hay que decirlo, muy rica. En algunos momentos, hay muchos historiadores que están documentando cómo es en la Nueva España donde se organizan formas específicas del capitalismo financiero moderno. Las cosas de los seguros para la NAO de China, etcétera, etcétera. Una cosa bien interesante y una cosa bien compleja. Bueno, pues a la derecha no se le olvidan esos días de gloria. Y la derecha, con frecuencia, lo que quiere es regresar a aquella época en la que se quería hacer el reino de Dios. Cuando te dicen que querían establecer una utopía libre de pecados, te hablaban de hacer el verdadero reino de Dios en la tierra. Y todavía nos encontramos hoy en día a sectores conservadores que te dicen, hay que hacer de México el verdadero reino de Dios. Bueno, pues sí, la iglesia tiene estas características. Tiene ese peso en la formación de la nación mexicana. Y la iglesia tiene además fuertes contradicciones en sí. Porque la iglesia, por un lado, impulsa o se funda a partir de los valores de Cristo, que si revisamos la historia de los ciclos revolucionarios y contrarrevolucionarios, vamos a ver que el cristianismo fue un ciclo revolucionario importantísimo, que pregonaba la fraternidad, la igualdad, etcétera, etcétera, etcétera. Y la iglesia impulsa esos valores, pues acaba convirtiendo en un aparato de control muy eficaz al servicio de las élites. Después se alía al imperio romano y todas las cosas. Entonces, todavía hoy en día vemos que hay contradicciones muy serias en la iglesia. Y siempre tenemos que hacer el distingo entre lo que son los curas de pueblo, que son gente fantástica, con mucha frecuencia, y lo que son luego las élites. Entonces, tú, por ejemplo, de repente tú tienes, por un lado, al padre Marcial Maciel, que se la pasa viviendo con los ricos y abusando de los niños. Tienes a Norberto, tienes a Onésimo, tienes a Sandoval Íñiguez, y tienes por otro lado, pues ni más ni menos que al cura Solalinde, que es un tipazo. Y tienes del otro lado a la tradición de Méndez Arceo, y a Vera, y a Lona. Es decir, hay un debate ahí importante dentro de la iglesia. Pero hay que decirlo, el sector conservador de la iglesia, la jerarquía eclesiástica, tiene un peso enorme y es uno de los grandes motores del conservadurismo mexicano. Entonces, cuando México se independiza, la historia es más compleja, pero voy a ir más rápido, ahorita van a ver por qué. Cuando México se independiza, en México, es decir, no había partidos políticos. Los grupos se organizan alrededor de organizaciones secretas para hacer política. ¿Qué organizaciones secretas imperamplas? Las de la masonería. Entonces, hay dos logias masonicas, y la gente se organiza alrededor de esas dos logias masonicas. Alrededor de la logia escocesa se agrupan los sectores conservadores, y alrededor de la logia ayorquina se organizan los grupos liberales. Y muy pronto el país se divide entre liberales y conservadores. Y es curioso porque los liberales tienen como modelo a Estados Unidos. Quieren hacer una república parlamentaria, buscan, impulsan incluso en aquella época el libre comercio, impulsan la libertad de pensamiento. Y los conservadores miran hacia Europa y buscan una monarquía, buscan una monarquía estable, incluso ilustrada con sus diversas variedades, buscan una nación centralista, buscan, entre otras cosas, conservar las lógicas del viejo régimen. Así es. Los liberales impulsan el federalismo, los conservadores el centralismo. Y ocurre una cosa muy curiosa. Ese debate, en primer lugar, es un debate, al final de cuentas, muy religioso. No sé si ustedes se fijan, porque los liberales lo que impulsan son los valores del cristianismo primitivo. Y lo que impulsan los conservadores es el dogma de la iglesia, el deber ser, etcétera. Y es un debate que dura décadas y que lleva al país a una guerra civil profunda. Y yo les comentaba la otra vez que la oleada de restauración monárquica en México tiene dos fases. La primera, la llegada de Agustín de Iturbide, y después lo que son los gobiernos de los hombres de bien, que culminan con el gobierno de Santana en la década de los 50s, en la que él se proclama Alteza Serenísima y funda el orden de Guadalupe, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay un par de oleadas liberales que son muy importantes. La primera la encabeza Valentín Gómez Farías en 1833. Y lo que busca Valentín Gómez Farías es ponerle límites a la iglesia. Y la segunda oleada es la oleada ya del bando liberal de Comunfort y Juárez. Es una oleada muy importante. Y mira, cuando Valentín Gómez Farías... Perdón, hay una cosa que hay que señalar. Cuando México nace como nación independiente, México sigue siendo un estado confesional. Eso es clave. Cuando Morelos lanza su constitución de Apatzingán, establece con claridad que no hay otra religión permisible en estas tierras más que la católica. Cuando Iturbide lanza el plan de las tres garantías, no sé si ustedes se dan cuenta, en esas tres garantías va la iglesia católica. ¿Cuáles son las tres garantías? La independencia y el color de los independientes es el verde. La iglesia y el color del Vaticano es el blanco. Y la tercera garantía es que viniera a gobernar México un miembro de la Casa de los Borbón. Y el color de la Casa de los Borbón es el rojo. Esa es la base de la bandera mexicana. Es lo que está ahí en la bandera mexicana. Entonces, cuando se da este debate entre liberales y conservadores, la iglesia sigue siendo parte del gobierno. Y se da una cosa muy curiosa porque el gobierno, los gobiernos conservadores censuran, pero la iglesia excomulga. Y la iglesia actúa como un estado dentro del estado. Y es una cosa que tiene repercusiones hasta en el tránsito. No lo puedes creer, porque la iglesia tiene sus fueros y se rige por sus propias lógicas. Entonces, de repente, si un cura deja su burro mal estacionado en una calle, no hay autoridad que lo pueda sancionar porque el cura alega que fue a darle la extrema unción a un señor y que entonces está cumpliendo con labores de Dios y que entonces las leyes de Dios son superiores a las leyes de los hombres. Y ya se fregó la Francia. Ya no hay nada que hacer. Entonces, Valentín Gómez Farías trata de ponerle límites a la iglesia sin ser demasiado agresivo. Y miren, esto es importante recordarlo. En general, por regla general, los liberales, contra lo que dicen los conservadores, los liberales eran muy católicos. El propio Juárez era bien mocho. Cuando Benito Juárez es nombrado gobernador del estado de Oaxaca, uno de los primeros actos de gobierno es presidir una procesión. Así fue. Y Francisco Zarco y Guillermo Prieto iban a la iglesia todos los domingos. Era una cosa increíble, se confesaban. El único que era realmente radical era Ignacio Ramírez, pero eso de eso se fue ese aparte. Bueno, el hecho es que los liberales tratan varias veces de ponerle límite al poder de la iglesia y no lo logran. No pueden. No hay manera. Cuando Gómez Farías busca ponerle límites a la iglesia, lo mandan a la goma. Y fíjense, una de las cosas que hace Gómez Farías, y que hoy suena como chistosísima, es que busca hacer que los curas sean funcionarios del estado. ¿Para qué? Para poderlos meter en control. Bueno, protestan, se organiza la derecha, cae Gómez Farías, ya saben toda esta historia. Y cuando llegan los liberales de la revolución de Ayutla al poder, también tratan de ponerle límites a la iglesia y hacen una primera serie de legislaciones para restringir el poder de la iglesia. Y te das cuenta que esas legislaciones son súper moderadas, son cuidadosas incluso. Bueno, pero la iglesia no se deja, se enoja. El Papa cita incluso a una cosa que se llama un consistorio, que es una reunión de cardenales en el Vaticano, y lanza en línea de que no hay que acatar al gobierno mexicano, y se declara en rebeldía con el gobierno mexicano. Y apoyando las lógicas del Vaticano, el obispo de Puebla patrocina con dinero de la curia poblana una insurrección contra el gobierno de Comfort. Y Comfort gana, la aplasta militarmente, se impone, luego documenta, y ahí hay una ruptura entre la iglesia y el Estado. Ahí dicen, ya estuvo suave. Entonces documentan cómo el Vaticano, cómo la iglesia ha estado impulsando la guerra civil en México y decretan la expropiación primero de los bienes de la curia poblana, del episcopado poblano. Y ahí sí se desata el pleito, porque entonces los conservadores se levantan en armas, echan a andar al país a una guerra de tres años, que es brutal. La guerra de tres años provoca miles de muertos. Esa guerra finalmente la ganan los liberales y los conservadores no se quedan conformes y buscan apoyo fuera de México y hacen del conflicto nacional una guerra internacional. Y aquí vienen los franceses. Y hay dos oleadas que son muy fuertes. La primera oleada son cinco mil soldados nada más, porque los conservadores convencen a Napoleón, que es su aliado, de que con cinco mil soldados franceses la hacen y con eso aplastan a todos los liberales. Y cuando los barren en Puebla, se regresan, piensan qué van a hacer y acaban mandando treinta y tantos mil soldados. Y acaba siendo una invasión en forma que fue brutal. Imponen a Maximiliano. Y ahí Maximiliano le sale mal a los conservadores, porque resulta que Maximiliano era liberal. Entonces, hay una derrota histórica del bando conservador en Querétaro en 1867 y termina imponiéndose el gobierno liberal. Y los liberales creen que ya la hicieron, que ahora sí van a poder gobernar solitos y sin oposición. Y no es cierto, porque inmediatamente, ya saben cómo le pasa a la izquierda, inmediatamente se pelean entre sí. Y se abren bandos personales que son brutales. Y en ese pleito de bandos personales, el que acaba ganando el pleito al final es el que era el más rojillo, el que era considerado el más rojillo de los liberales, que era Porfirio Díaz. Pero Porfirio Díaz se encuentra que para gobernar, pues, ¿qué creen? Tiene que hacer una alianza con los conservadores. Y termina siendo una alianza con los conservadores. Entre otras cosas porque su familia no lo deja gobernar. Y al final de cuentas, la iglesia dobla a Porfirio Díaz. Y la historia de cómo lo dobla es increíble. La historia es fantástica. Porque resulta que Porfirio Díaz estaba casado con una señora que era mayor que él. Y la señora de repente se está agonizando. Pide, es muy católica, pide que le traigan a un cura para que le dé la extrema unción, la absolución de todos sus pecados. Y entonces ahí el Vaticano dice, perdón, el Episcopado Mexicano piensa que es el momento de negociar cosas con el Estado Mexicano. Entonces agarran a Porfirio Díaz con la esposa moribunda y le dicen, no, pues no te podemos, a la señora no le podemos hacer nada porque no está casada por la iglesia. Entonces obligan a que Porfirio Díaz, digo, bueno, está bien, me caso por la iglesia. Y cuando dice que sí, entonces le dice, oye, chico, y estás bautizado, ¿cuándo fue la última vez que te confesaste? Entonces agarran a Porfirio Díaz así de ya con la esposa muriéndose a punto de ir al infierno con la pesadilla de que se va a quemar durante miles de años. Entonces Porfirio Díaz lo doblan y lo hacen abjurar de la Constitución del 57. Lo doblan. Y ahí Porfirio Díaz, lo que yo entiendo es que Porfirio Díaz lo que le pasa, es que entiende hasta dónde llega el poder de la iglesia en la vida personal. en la vida íntima de la gente y entiende que la iglesia es un gran aliado y se alía con la iglesia. Y Porfirio Díaz establece una política de conciliación con la iglesia y ahí la llevan, etcétera. Pero el germen liberal está plantado y la iglesia no tiene la simpatía ya de un sector de los mexicanos. y cuando llega la revolución la iglesia el sector conservador interviene y fíjate es muy chistoso porque no sé si ustedes recuerdan que los panistas siempre nos manejaron la idea de que Francisco I. Madero era en realidad uno de ellos era un fue el incluso lo llegaron a nombrar el primer panista no recuerdo quién pero decía Francisco I. Madero es un antecedente del pan y los los argumentos que te dan las razones son muy chistosas te dicen Francisco I. Madero era empresario luchó por la democracia fue postulado por el Partido Católico pues es nuestro y suena bien y de hecho fue postulado y te muestran el documento por el Partido Católico que presentaba a Madero como candidato a la presidencia y a León de la Barra que era un católico consumado como candidato a la vicepresidencia bueno lo que no te dice esta versión es lo siguiente que en aquellas elecciones tú podías postular a quien quisieras para la presidencia y a quien quisieras para la vicepresidencia y como era seguro que Madero iba a ganar pues los católicos postularon a Madero tuvieron una convención y ganó que fuera Madero el candidato sin embargo fueron muchos los partidos que postularon a Madero el partido por el que más votos obtuvo Madero pues fue obviamente el partido maderista y lo que no te dicen estos señores es que ya en el poder los grupos católicos atacaron de manera inclemente a Madero todo el tiempo ¿no? lo dejaron en paz tenían dos periódicos y le pegaban un día así y el otro también era una cosa increíble y no solo eso el partido católico tenía sus oradores en el congreso y todo el tiempo le pegaban a Madero y no solo eso sino que cuando se planifica se planea el plan de la embajada para derrocar a Madero uno de los principales organizados del plan de la embajada es ni más ni menos que León de la Barra el que había sido candidato a la vicepresidencia por el partido católico y cuando Huerta da el golpe de estado contra Madero tiene en su gabinete a varios miembros prominentes del partido católico y entre ellos su ministro de relaciones exteriores es León de la Barra entonces que no nos vengan a decir que el partido católico estaba por Madero no es cierto lo atacaron todo el tiempo en un principio se suman al movimiento pero inmediatamente a las pocas semanas lo atacan de manera inclementa y esta actitud del partido católico es lo que explica en buena medida el hecho de que el partido de que de que la de que los constitucionalistas del 17 hagan legislaciones tan duras en relación al bando católico es por eso que el partido que en la constitución del 17 está prohibido en México hacer partidos confesionales es por eso que plantean restricciones importantes al clero por esa situación política entonces en cuanto se registran estas cosas en cuanto se da la constitución del 17 la iglesia dice que no va a respetar esa constitución claro no se aplica inmediatamente esas leyes porque no hay ley reglamentaria hay que redactarla pero la iglesia dice que de entrada no las va a aceptar y la iglesia efectivamente se organiza durante años para derrocar al régimen de la constitución del 17 lo sabemos entre otras cosas por las revelaciones de los generales cristeros todos los cristeros cuando cuentan su historia personal dicen a mi me reclutó el cura de tal en tal lugar en tal fecha etcétera etcétera todos es una cosa increíble y es curioso porque el origen de esa revolución de ese movimiento es decir lo que provocó ese movimiento fue la cristiada el movimiento cristero una guerra muy sangrienta que provocó cerca de 200 mil muertos en un momento en el que el país tenía 20 millones de habitantes es decir se murió el 1% de la población una de cada 100 muerto por la guerra cristera vamos ni en tiempos de Calderón es más o menos esa lógica qué ocurre con los sectores con la cristiada los historiadores de la derecha suelen decir que la cristiada fue un movimiento espontáneo que surgió de la nada así como por encantamiento que nació básicamente como una reacción ante la brutalidad de un César autoritario que no permitía que el pueblo profesara su culto religioso a su gusto etcétera 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 pero la verdad es que no es así ese movimiento no fue espontáneo lo organizó la iglesia y luego dicen que Meyer dice había curas que estaban a favor curas que estaban en contra el propio obispado estaba dividido no es cierto se han sacado documentos recientes del Vaticano se han desclasificado documentos que revelan que quien encabezaba la rebelión cristera era la curia mexicana era el obispado mexicano eran todos todos estaban en eso y además pues digo era una revolución que defendía la iglesia pues ni modo que la iglesia no estuviera metida ahí era un movimiento de la iglesia y volvió a llenar de sangre el país de manera que hagan cuentas ya llevamos un montón de muertos a cuenta de todo este sector conservador ¿qué quiero decir con esto? quiero decir que la historia del bando conservador en nuestro país es bien feita es una historia llena de episodios siniestros y oscuros de traiciones de hechos viles de actos de lesa patria etcétera por eso cuando llegan al poder a los señores de la derecha les cuesta trabajo les ha costado tanto trabajo contar una historia que les resulte buena que hable bien de ellos siempre sacan unos desfiguros terribles y lo más que han logrado son los textos de Villalpando y la película de Cristiada que es una vergüenza hasta ahí llegan por eso no articulan discurso histórico porque su pasado es bien feo y tú dices bueno pero después de la Cristiada pues tal vez ya tuvieron una mejor historia y llegó el PAN que era un partido democrático y que era un partido que impulsó el cambio por la vía institucional con gente como Gómez Morín que eran fundadores de instituciones y todo eso y pues saben que yo hasta me creí esa historia durante muchos años y hasta la defendí hasta que me puse a investigar el asunto y me puse a investigar por ahora sí que por chamba por obligación hicimos para el Museo del Estanquillo una exposición que se llamaba Dos miradas al fascismo y en esa exposición me encontré con que una había una gran cantidad de caricaturas que acusaban al PAN de ser un partido fascista y la verdad mi primera reacción fue decir bueno los compañeros de la época exageraron dieron mal la nota etcétera etcétera los servicios de inteligencia de Estados Unidos decían que el PAN era fascista y los servicios de inteligencia soviético decían que el PAN era fascista y dije esto está ya más raro y entre las múltiples cosas que me encontré en esa exposición era un libro del doctor Atle que es el libro más antisemita que se ha publicado en México que se llama Los judíos en Norteamérica y estaba editado por una cosa que se llama Ediciones de la Reacción ¿podemos regresar a la primera imagen? y tiempo después resulta que me encuentro con esta cosa que es un periódico que se llama La Reacción y miren con el fascismo ocurrió una cosa muy curiosa casi toda la gente que el fascismo sufrió una derrota militar en el 45 entonces casi toda la gente que estuvo afiliada al fascismo quemó sus carnets sus cuadernos sus libretas y sus publicaciones y los folletos es muy raro encontrar publicaciones fascistas de la época sobre todo porque daba vergüenza en la década de los 50 para haber tenido un pasado fascista entonces esta revista yo la he visitado en varios lugares la busqué en la hemeroteca la busqué en hemerotecas gringas la busqué en todas partes y no la encontré y un día me vienen a vender 70 ejemplares de La Reacción una corrida casi completa y yo la empiezo a ver y digo puf esto es una maravilla en primer lugar es una revista mexicana asquerosamente fascista pero asquerosamente fascista sus artículos abogan porque en México porque en México no le dé asilo a los judíos que vienen perseguidos del fascismo en Europa sus artículos abogan porque México no le dé asilo a los republicanos españoles asilados en México es una revista que celebra los triunfos nazis es una revista fascista racista tiene todo profranquista sobre todo profranquista pro hitleriana pro musoliniana pro heroito pro petán etc entonces yo empiezo a revisar la publicación y me encuentro con que en 7 de los 70 números en la parte de atrás hay una lista de colaboradores creo que aquí no se ve bien no lo pueden ver con claridad pero yo empiezo a analizar la lista de colaboradores y digo ah caray esto está fantástico porque entre la lista de colaboradores están los fascistas más notorios de la época Carlos Roel el doctor Atle etc y están varios miembros del partido acción nacional está entre otras cosas el grueso del comité ejecutivo nacional del pan está Gustavo Molina Font Manuel Herrera y Lazo Pedro Zuluaga Irigoyti está Alfonso Junco está Nemesio García Naranjo y en esta lista de colaboradores está ni más ni menos que Manuel Gómez Morín yo dije no pues ya se chingaron y no sólo eso el director de la revista era Aquiles El Ordui ¿saben qué era? era miembro del comité ejecutivo nacional del pan bueno pues eran fascistas ahí queda claro que eran fascistas y entonces regreso pasamos aquí aquí le digo lo de las imágenes entonces revisamos lo que les decía yo en aquella época muchas caricaturas daban por hecho que el pan era facho es una caricatura en la que vemos a la falange una calavera de la falange dirigiendo al pan calcando el programa del pan del programa del sinarquismo esta caricatura estas caricaturas son notables son caricaturas de la época de los grandes personajes panistas Jesús Guisa y Acevedo Alfonso Junco y aquí a su izquierda Manuel Gómez Morín si ustedes ven la caricatura de Manuel Gómez Morín le ponen cuerpo de alacrán y en la cabeza tiene tatuada una esvástica así está claro así de claro era vean esta imagen de José Chávez Morado en la cual vemos a Juárez amenazando a la reacción de que los va a fusilar en el cerro de las campanas y quien conforma la reacción fascista mexicana de la década de los cuarentas y de los treintas la conforman la falange española representada por un tendero los sinarquistas los camisas doradas y aquí en un primer plano en la extrema derecha portando el letreo de la quinta apocolumna acción nacional el pan las denuncias eran claras en aquella época todo lo daban por hecho ¿no? y luego y hay una cosa que se nos olvida que es la siguiente el fascismo es un proceso contra revolución un ciclo contra revolución muy agresivo que empieza en mil ochocientos noventa y nueve y que tiene su momento culminante en mil novecientos treinta y nueve es el año en el que ocurren dos cosas fundamentales es el año en el que Franco vence a la república española y es el año en el que Hitler invade Polonia entonces el grueso de los partidos fascistas del mundo se fundan entre mil novecientos treinta y ocho mil novecientos treinta y nueve mil novecientos cuarenta sobre todo en mil novecientos treinta y nueve a que no saben en qué año se funde el partido acción nacional qué bien adivinaron todos se funda en mil novecientos treinta y nueve entonces nos encontramos con que los señores que hacen los elogios del pan dicen el pan debió haber nacido diez años antes en mil novecientos veintinueve con el movimiento vasconcelista sí tal vez debía haber nacido diez años antes tenía antecedentes desde entonces pero el hecho es que se funda en mil novecientos treinta y nueve perdón lo raro es que no hubiera sido un partido con vínculos con el fascismo esto es lo raro entonces cuando empiezas a trabajar el tema te empiezas a dar cuenta que sí tenía vínculos con el fascismo y de hecho hasta la década de los sesentas la gente daba por hecho que el pan era un partido clerical y profascista a esta caricatura de Meshach así lo denuncia es una caricatura de los cincuentas pasamos a la siguiente voy a hablarles de lo que fue el fascismo cuando yo tengo el fascismo fue un ciclo contra revolucionario muy agresivo muy agresivo el gran teórico del fascismo es este señor que ven aquí en la imagen es un francés se llama Charles Moraes y Charles Moraes es un tipo culto y demás que estudia la historia de Francia y concluye que el periodo de esplendor de Francia se dio en la época de la monarquía y entonces lanza un proyecto de restauración monárquico en Francia y es un proyecto que va directamente en contra incluso de la revolución francesa pero sobre todo en contra de los proyectos socialistas comunistas sindicalistas etcétera y para combatir al sindicalismo a la izquierda organizada a los comunistas a los socialistas Moraes impulsa esto que llaman los camelos durois o los mensajeros del rey son grupos de clase media de acción directa y Moraes es el que funda la idea de los grupos de acción directa el que funda la idea de los partidos católicos de acción directa de los que se inspira acción nacional es Charles Moraes y cómo se manifiesta la acción directa pues organiza a piquetes de clase media los arman de bastones de palos y pistolas para ir a disolver manifestaciones y huelgas y el ejemplo de Moraes es retomado en Italia por un dirigente que había sido socialista que se llama Benito Mussolini y Benito Mussolini organiza lo que él llama los Fasci Italiani di combatimento o ramas italianas de combate y si ustedes se fijan no hay mucha diferencia entre los Camelot de Huguay y las ramas italianas de combate como Mussolini tendía hacia el folclorismo los uniforma y les pone camisas negras y pantalones cortos y hace de esto los Fasci Italiani di combatimento los convierte en todo este grupo uniformado al que le gustan las paradas militares etcétera etcétera y si ustedes revisan lo que es el carnet de los Fasci Italiani di combatimento y el carnet del partido fascista verán que es el mismo carnet el partido fascista nace de los Fasci Italiani di combatimento ahí está está clarísimo y Mussolini tiene un discípulo muy notable en Alemania que se llama Adolfo Hitler que también uniforma sus gentes y ya no les pone camisas negras para no parecerse tanto a Mussolini pero los pone camisas pardas y organiza a la gente y organiza también a los piquetes de clase medieros en contra de los socialistas y todo ese rollo si hacemos el árbol genealógico del fascismo veremos que es este Moraz es el tronco primero y da lugar a Mussolini a Franco y a Petain y Mussolini da lugar a Hitler y todos tienen ramificaciones entre sí el proyecto Mogasiano de reivindicación imperial nacional presenta problemas en Alemania y presenta problemas serios en Italia porque esos países no han logrado su unificación entonces nunca vivieron glorias monárquicas por lo menos en el reinado moderno entonces en el mundo moderno entonces Mussolini busca las glorias de Italia en un pasado remoto y descubre que Italia si tuvo un pasado monárquico importante pero que este se remonta al imperio romano entonces Mussolini rescata símbolos del imperio romano y toda una serie de cosas y busca regresar a Italia al imperio romano y lo mismo hace Hitler que busca regresar hace su recuento al pasado y se da cuenta que el gran momento de gloria de la monarquía alemana fue cuando el imperio de Carlomagno y cuando el Reich de Carlomagno entonces busca regresar al Reich de Carlomagno que fue el primer Reich y luego pero y bueno Franco la tiene más fácil porque en España había rey hasta principios del siglo XX entonces España inmediatamente sacan al rey y Franco se regresa a lo que hace lo que pide es el regreso de la monarquía y de hecho gana y de hecho por eso en España ahorita hay un rey porque la república lo había echado a patadas Franco pide el regreso de la monarquía pero claro Franco no le regresa el poder al rey hasta que se muere Franco pero cuando se muere Franco regresa a la monarquía española ahí están los borbones en España ¿no? y es sabido que para lograr su triunfo Franco recibe el apoyo de Alemania y de Italia y hay que ver y esto tiene que ver con una cosa que es muy importante que el fascismo a pesar de ser un movimiento ultranacionalista es también acaba conformando un movimiento internacional muy importante en el que están Alemania Italia Francia España etcétera 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 y hay partidos fascistas en todo occidente y el fascismo hay que decirlo llevó a la humanidad a uno de los peores momentos de su historia con bombardeos sobre población civil una agresión brutal contra la cultura y por supuesto el holocausto ¿no? es decir es el horror el fascismo el fascismo mexicano tenía sus peculiaridades estaba entre otras cosas ligado a los movimientos contrarrevolucionarios que se dieron aquí en primero con los movimientos que impulsa la iglesia esta es la foto de Mora del Río y miren hay que decir una cosa hay que recordar una cosa el fascismo contó en buena medida con el apoyo de la iglesia en Europa el papa le bautiza los le echa agua bendita a los cañones de Mussolini el papa logra su carrera llega a ser papa pio nono pio once perdón llega a ser papa entre otras cosas porque Hitler lo apoya porque establece el Reichskoncordat y entonces eso lo catapulta al 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 Vaticano es así de simple y hay una alianza muy fuerte entre la iglesia y el Vaticano pero en México esta iglesia esta derecha tenía su propia tradición cuál era la tradición de la iglesia mexicana la tradición de la iglesia mexicana era la lucha contra los funcionarios comecuras es la lucha por supuesto contra gente como Garrido Canabal contra calles y es la lucha por supuesto de la cristiada nosotros lo que teníamos aquí era un fascismo criollo no es un fascismo igual al fascismo alemán o al fascismo italiano es un fascismo auténtico propio teníamos nuestros fascistas y este te digo su tradición era la cristiada ¿no? de ahí venían estos señores y es un fascismo esta derecha se alía con José Vasconcelos en 1929 tras la derrota de la cristiada participa activamente en las huelgas estudiantiles contra el proyecto de educación socialista de calles y cárdenas ¿no? y este claramente ve como enemigo principal a los maestros que están impulsando el proyecto de educación socialista y cometieron atrocidades estos señores contra los maestros hoy nos hablan de los mártires cristeros pero ya la gente olvidó a los maestros que fueron sacrificados por la cristiada porque si es cierto que el gobierno cometió barbaridades y atrocidades contra los cristeros y tropelías pero también es cierto que los fanáticos cristeros cometieron horrores contra el magisterio nacional les cortaban la lengua les quitaban la nariz les cortaban las orejas los desfiguraban de manera espantosa violaban a las maestras mataban a los maestros los quemaban vivos perdóname hicieron atrocidades los cristeros y tras la derrota de los cristeros la derecha mexicana se recicla en un movimiento pacífico pero organizado militarmente que es el movimiento sinarquista aquí está su dirigente este que ven es Salvador Abascal ese es el papá de Carlos Abascal que después fue secretario de gobernación durante el gobierno de Vicente Fox era un señor ultraconservador pero ultraconservador llega a ser incluso un proyecto de colonización en Baja California que lleva su proyecto a la pérdida total pero estos señores organizaban entre otras cosas paradas militares iban desarmados regresate a la anterior iban desarmados pero esto por ejemplo es la toma de Morelia organizados en piquetes militares sin que nadie supiera cómo iban de repente agarran ¡pá! te lastimba de Morelia ¿no? y los cristeros los sinarquistas se nutrieron en gran medida de los cristeros y tenían entre otras cosas la idea de que este se presentaban como un movimiento pacifista pero perdóname era un movimiento de ultraderecha aquí los caricaturizan como unos leones o como unos seres agresivos son las calaveras que llevan el puñal disfrazados con piel de oveja ¿no? y en México también tuvo mucho peso el triunfo de Franco y la comunidad española en México la comunidad residente en México era muy conservadora se aglutinaba en el casino español y era una comunidad que fue abiertamente profranquista en esta siguiente imagen van a ver una foto tomada en el casino español de la ciudad de México ¿qué están haciendo los señores? están haciendo el saludo fascista para estas gentes la llegada de los republicanos españoles fue una derrota cultural importante estos son los grupos que no querían que vinieran los republicanos aquí al país ¿no? entonces eran abiertamente fascistas y se habla de que en su momento la falange española llegó a tener aquí 50 mil afiliados no era cualquier cosa y por supuesto que además en México tenía mucho peso digamos lo que era la propaganda nazi porque había una agencia oficial nazi que era la TransOcean que daba gratis sus servicios informativos y todos los periódicos mexicanos lo retomaban al punto de que casi todos los periódicos nacionales daban noticias favorables a Alemania y daban noticias favorables al eje así era el Excelsior tú revisas el Excelsior de la época es un periódico pronazi sobre todo últimas noticias que estaba dirigido por un señor que se llama Miguel Ordórica y que era abiertamente pronazi profranquista un tipo ultraconservador bastante feo y por supuesto que había intelectuales en nuestro país ah bueno perdón lo mismo ocurría con las estaciones de radio la XCW era netamente profascista y esto a mí me lo cuenta un día Jacobo Zabludowsky diciendo no cuando yo entre a trabajar a la XCW fue porque hubo un cambio y ya a mí me aceptaron pero a mí me discriminaba mucho me discriminaban mucho los dueños de la XCW y el cambio se da porque hay un pacto un acuerdo entre el gobierno mexicano y el gobierno gringo hasta entonces se da ese cambio cuando entra Estados Unidos en guerra contra Alemania la segunda guerra mundial y en México muchos intelectuales apoyaron al fascismo esta idea de que tenemos de que el fascismo era un movimiento que no contaba con el apoyo de los intelectuales es falsa en Italia muchos fascistas apoyaron muchos intelectuales importantes apoyaron a Mussolini entre otros los futuristas las vanguardias futuristas apoyaron a Mussolini Marinetti todos estos grupos es más el caricaturista de cabecera de Mussolini era Mario Cironi que era un pintor de vanguardia de la vanguardia futurista uno de los grandes pintores futuristas italianos apoyó a Mussolini sin lugar a dudas y en México por supuesto muchos intelectuales importantes apoyaban al fascismo José Vasconcelos era fascista era fascista el doctor Akl pero ojo fíjense de quien estoy hablando José Vasconcelos el fundador del renacimiento mexicano era fascista el doctor Akl el fundador del muralismo mexicano era fascista Luis Cabrera el principal redactor de la constitución mexicana de 1917 era fascista y Vasconcelos hasta tenía su propio periódico que era Timón que era un periódico que se iba a punto por punto los lineamientos del ministerio del exterior alemán y México tenía sus propias camisas es decir había un movimiento de camisas de colores en todo el mundo un movimiento fascista que las camisas negras italianas las camisas pardas alemanas las camisas azules de Francia las camisas azules en España las camisas verdes en Brasil las camisas blancas en Cuba las camisas plateadas en Estados Unidos y en México tuvimos nuestro movimiento de las camisas doradas ligados al Partido de Acción Nacional y la revista y hacían las mismas tropelías que hacían los grupos fascistas los Camelot du Roi y los Fasci Italiani y Combatimento en Alemania las hacían las camisas doradas en México es una foto sensacional que te habla de un evento que tuvo lugar en el Zócalo en el que los camisas doradas fueron vencidos por un grupo de comunistas porque los camisas doradas anuncian que van a tomar el Zócalo con una parada militar hay un grupo de comunistas que dicen que lo van a impedir llegan los comunistas están desarmados no tienen nada se les van los camisas doradas les van a disparar y en ese momento resulta que los comunistas tenían como aliados a un grupo de taxistas y los taxistas se arremeten contra la caballería de los camisas doradas y los deshacen es una foto histórica ¿no? pasamos a la siguiente imagen y después se dio el alzamiento de Saturnino Cedillo que es un alzamiento que provocó muertos y todo este rollo en San Luis Potosí y después se organiza la derecha alrededor de la candidatura de Juan Andreu Almazán ¿y quién creen que participa en buena medida en la candidatura de Juan Andreu Almazán? participa en gran medida el Partido Acción Nacional es decir la mitad del PAN el PAN se divide y hay una parte del PAN que apoya a Juan Andreu Almazán y hay una parte que decide de no apoyarlo cuando yo publico mi primer texto sobre la reacción lo que encuentro los vínculos del PAN con la reacción se me vienen encima unos tipos y dicen ¿dónde están los vínculos? es decir si el PAN fuera fascista eso se vería en su programa en su punto programático entonces pues yo yo encontré de entrada que sí que había defendían las tesis franquistas y todo pero ya me metí a investigarle más y me encontré con una cosa increíble el programa el primer programa del Partido Acción Nacional es una copy-paste es una calca es una paráfrasis de un texto de Charles Moraz el inventor del fascismo así de simple eran fascistas si alguien viene y les dice y de hecho el redactor primero del programa nacional del PAN se llama Efraín González Luna y era un señor que abiertamente admiraba a Moraz y todavía en la década de los 60 decía que Moraz era un gran tipo entonces que no me vengan a decir que los señores de Acción Nacional si quieres ya le paramos eran dirigentes democráticos impecables que luchaban por un mexicano eran unos pinches fascistas y aquí están las pruebas que no nos vengan a engañar les pasó una cosa muy curiosa muy pronto se entregan ellos eran básicamente franquistas Franco se declara neutral y cuando México entra en guerra ellos también se declaran neutrales pero siguen defendiendo el proyecto franquista hasta la década de los 60 es una cosa increíble eran fachos hombre ahora qué pasa ya con esto termino qué pasa con este vean la historia del pan se centra está contra vean la historia de la derecha mexicana perdón la derecha mexicana en los diversos periodos de la historia apoya siempre a los sectores más oscurantistas del país está en contra de la independencia apoya apoya a los grupos conservadores nos lleva a una guerra civil brutal impulsa la intervención francesa impulsa la guerra cristera y después entra al fascismo esta es su historia por eso no pueden rehacer una historia que nos resulte atractiva porque tiene una historia horrible ojo la izquierda también tiene sus horrores esta fue una izquierda muy estalinista pero lo revisa y se deslinda y también lo hace a partir de movimientos activos el 68 era netamente anti-estalinista digo está clarísimo bueno el PAN ni revisa su historia y eso está padrísimo porque si escriben las cosas lo escriben todo como tienen la costumbre de confesarse lo cuentan todo entonces de repente te encuentras unas cosas increíbles en sus revelaciones hay que leerlos entonces yo de veras al principio me negaba a leer a Bascal como voy a leer esa cosa más unos mamotretos así ya los empiezas a leer y dices no hombre que delicia este señor se encuera ahí públicamente y no se da cuenta ¿no? bueno ¿qué ocurre con el partido? ¿qué ocurre con la derecha mexicana tras la derrota mundial del fascismo? pues ocurren muchas cosas hay una dispersión de esas fuerzas hay grupos que incluso se vienen a la izquierda entre ellos Sergio Méndez Arceo Sergio Méndez Arceo está en la revista Proteo del papá de Felipe Calderón y acaba siendo uno de los principales teólogos de la liberación hay un sector del PAN que se mantiene fascista y que se mantiene embosado y que se va a las catacumbas hay un sector de la reacción que incluso piensa que el PAN se vuelve demasiado poco confiable y que pasa a formar por ejemplo al Yunque y pasa a formar al Muro y todos estos sectores hay un sector de esta derecha que se mete al PRI y se mete a operar en las catacumbas del PRI hay un caso que es el del caso del señor Jorge Prieto Lorenz que es el fundador de uno de los primeros partidos fascistas mexicanos al que de repente le perdemos la pista y que vuelve a aparecer en 1971 impulsando a los halcones ¿qué son los halcones? son los fasci italiani de combatimento de Gustavo Díaz Ordaz y de Luis Echeverría es eso fíjense bien son estos grupos de choque de acción directa esos son pero la cúpula del PAN incluido Gómez Morín tiene a partir de la derrota fascista un giro hacia la democracia cristiana y fíjense esto mismo hace la derecha italiana gira la democracia cristiana eso ocurre y hay un tiempo en el que siguen una política demócrata cristiana real pero siguen teniendo un núcleo fascista durísimo adentro ¿qué ocurre con estos grupos de derecha radical? ¿cuándo resurgen? resurgen con el neoliberalismo ¿y esto a qué obedece? obedece a lo que yo les hablaba de los ciclos revolucionarios y contrarrevolucionarios el PAN se funda en el ciclo revolucionario fascista tiene una rescisión con la derrota del fascismo y se vuelve a empoderar con la llegada del neoliberalismo al punto que llegan al gobierno ¿y dónde está toda esa tradición fascista y cristera en el gobierno panista? pues ahí está basta verla vean las políticas Calderón varias veces se declaró orgulloso hijo de cristero no se les olvide y perdónenme pero la guerra es decir el neoliberalismo y el fascismo tienen más en común de lo que se aprecia a simple vista los dos plantean la necesidad de que domine la humanidad los grupos superiores los fascistas lo veían por razas los neoliberales lo ven a partir de la capacidad económica es la misma historia y el proyecto de guerra de Calderón tiene mucho de fascista perdóname es esta guerra que se maten los pobres se maten perdón les importó el exterminio de la gente les valió madres y nos sumergió en una guerra brutal que todavía no cesa entonces ¿qué quiero decirles con todo esto? quiero decirles quiero terminar diciéndoles lo siguiente el neoliberalismo ya está en una fase de crisis está en crisis profunda y empieza a tener manifestaciones netamente fascistas Trump es una manifestación fascista del neoliberalismo Bolsonaro es una manifestación fascista del neoliberalismo el Tea Party en Inglaterra el UKIP toda esta serie de partidos de extrema derecha el auge de Marine Le Pen en Francia te hablan efectivamente de un resurgimiento del fascismo aliado ahora con las lógicas neoliberales ¿saben cuál es uno de los pocos movimientos del mundo que entiende todo este proceso y que busca detener esta oleada fascista el nuestro lo tenemos que apoyar con la pena eso es lo que estamos enfrentando ¿y cómo lo vamos a enfrentar? formando gente necesitamos hacer conciencia lo que les pedimos les pasamos libros y todo eso vayan con la raza con sus con los señores a los que les pidieron el voto y discutan capítulo por capítulo préstenselos léanlo ustedes y déselos a leer estas conferencias las estamos videograbando y las estamos pasando pues pásenselas a los vecinos inviten a los vecinos a ver una conferencia oye mira ya que en vez de ver la telenovela vente a ver al fisgón diciendo pendejadas tiene más chiste no o por lo menos tiene más contenido tiene otras cosas te puedes burlar más de él es un chairo ahí de tercera bueno así la llevamos y yo sí creo que sí tenemos que hacer este trabajo y ojo sí tenemos que impulsar la formación de los círculos ¿de acuerdo? bueno los que estén de acuerdo con echar adelante esto levanten la mano por favor bueno pues ya estamos muchas gracias estamos en tiempo iniciamos muy bien ¿qué les parece si abrimos una ronda de preguntas? cinco preguntas dos varones dos mujeres y de un minuto cada una ahí atrás una chica siempre ¿quieres participarlo? sí no iba a pasar de aquel lado ah ok perdón ok ¿quién de cientos es por cada? bueno entonces por favor ¿cuál es su hipótesis de lo que será el actuar del fascismo ligado al neoliberalismo y de la influencia católica ante el nuevo gobierno ahora de izquierda? y si se pueden levantar por favor la verdad es muy fascinante el tema de la derecha en México y en el mundo yo trabajo en abismo y es muy interesante la primera pregunta sería hemos visto que en la primera transformación de esa interpretación de la historia jugó contra la independencia ahí tenemos a Matías Montiagudo en la segunda transformación pues la Bastida y Ábalos y apoyaron a los conservadores en la tercera la iglesia apoyó a Huerta ¿cuál crees que fue el papel? creo que no ha sido muy tratado de la izquierda perdón de la iglesia en la cuarta transformación ¿cómo ha jugado? y la segunda pregunta es sabemos que el cardenismo pues ha sido un oasis en la izquierda de México pero hubo una aglutinamiento de la derecha con Almazán ¿qué podríamos decir? ¿cuál era realmente el poder o la fuerza de esa derecha en los cuarentas que frenó algunos han dicho que llegara la candidatura Mujica hola buenos días a todos nombre es Misael bueno mi comentario y mi pregunta va en relación a que México a través de la historia como ya lo has mencionado compañero Fisgón la derecha siempre ha estado camuflajada de diferentes formas desde el yunque desde el pan y las otras expresiones que se están dando en este momento y que y que han venido también ahogando al país en la crisis en la que vivimos hasta hace un año y que afortunadamente ha ganado el licenciado Andrés Manuel pero este proceso como tú lo mencionabas y es interesante el proceso de que la derecha se va reestructurando también en este proceso de contrarrevolución en el neoliberalismo como lo mencionaste en Europa los fenómenos nazis o fascistas son más abiertos que en México no sé si ahora con el tema de la cuarta transformación y el proceso que estamos construyendo en un cierto momento en México se llega a ver llega a ver un tema tan descarado como el que ha pasado en Europa donde ya realmente se pronuncian nazis o profascistas en fin ese es el comentario y mi pregunta es con relación a lo que mencionaste de que en México había gran simpatía por el fascismo es una pregunta ¿por qué cuando en la segunda guerra mundial en México apoyaban a los nazis al eje ¿por qué Lázaro Cárdenas optó por apoyar a los aliados cuando mencionaste que toda la estructura gubernamental digamos de alguna forma la XCW o varias organizaciones estaban anunciando o tenían más simpatía por los por los fascistas ¿qué fue lo que pasó ahí cuando Lázaro Cárdenas opta por por irse con los aliados cuando toda la gente estaba apoyando más al fascismo y a los nazis? Ajita Gracias Gracias Me llamo Fernando es rápidamente comentario y pregunta es muy ilustrador lo que nos comenta sobre el origen del fascismo europeo sin embargo entre comentario y pregunta y que por favor ahonden esto en América Latina los procesos de golpe de Estado ligado a la idea de la doctrina de seguridad nacional operación Cóndor etcétera fueron la antesala la antesala que destruyó el Estado desarrollista latinoamericano para instaurar los cimientos de los neoliberalismos latinoamericanos eran estados fundamentalmente autoritarios y regímenes militares ¿cómo podemos diferenciar? bueno si es que si diferencian o categorizarlos como si fueran o sea son movimientos fascistas los golpes de Estado en América Latina como entendido en el concepto europeo o en todo caso porque la izquierda los denunciaba como fascistas pero que ahonde un poco en esa categorización ¿no? vamos hola hola soy Andrés de Álvaro Obregón de Ciencias Políticas me quedó una duda ya vimos detalladamente la influencia que tuvo el fascismo europeo aquí en México pero pues si como que me salta la idea pues de que papel habrá jugado también el fascismo japonés en este caso porque pues si en México hay una población de inmigrantes japoneses importante después de todo por eso la distorsión del cacahuate japonés pero este pues si ¿qué papel jugó el fascismo japonés o quizás hoy ya en la época neoliberal jugará algún papel en Asia incluso pues aquí en México bueno pues voy a tratar de contestar las preguntas este la primera pregunta que es muy importante es ¿qué hará el fascismo aliado con el neoliberalismo mira lo que yo veo es es muy serio estamos ante un problema muy serio todos los regímenes atraviesan como fases que son más alivianadas y luego entran a cosas horribles incluso los regímenes de estado de bienestar los más alivianados empiezan como muy bien haciendo cambios y después acaban con mucha corrupción en el sector obrero etcétera etcétera que es lo que permite su derrota el neoliberalismo entró muy rápido en una fase de descomposición y el problema de fondo es que el proyecto neoliberal lo que ha impulsado a grandes rasgos es el saqueo de recursos naturales y la sobreexplotación entonces ¿por qué entran a una fase fascista? porque llega un momento en el que todas las instancias democráticas todo ese margen ya no les funciona entonces ve por ejemplo cómo opera el gobierno de Trump cómo está constituido cómo lo constituyen otra cosa es que no la podía echar a andar del todo pero si tú ves cómo construyó su gobierno Donald Trump te vas a dar cuenta que Donald Trump lo que impulsa es un gobierno básicamente de militares y de grupos de extrema derecha ¿saben quién era su jefe de quién es el jefe del ejército? es un señor al que llaman Mad Dog o Perro Rabioso es un señor que en una entrevista cuenta que en cuanto conoce a una persona lo primero que ves cómo la puede matar es una cosa de locos entonces revisa lo que están haciendo estos señores es decir todo el proyecto es un proyecto de saqueo de sobreexplotación entonces a grandes rasgos lo que yo te puedo decir es que el futuro del planeta ante un fascismo neoliberal pues es espeluznante yo creo que hay que pararlo ¿no? y yo creo que estamos en eso ¿no? luego otra pregunta es ¿qué hará la izquierda con el gobierno con este gobierno ¿qué hará la iglesia con este gobierno de izquierda? mira pues es muy sencillo la iglesia hay que entenderlo es un organismo muy complejo tiene sectores progresistas y sectores no tan progresistas obviamente lo que nosotros tenemos que hacer es negociar con los sectores progresistas y apelar a los valores cristianos y hay una cosa que Andrés ha dicho varias veces y en la que tiene razón él procura no enfrentarse a la iglesia y hace bien yo creo que es correcto porque la iglesia sí despierta todo ese tipo de cosas y sí tiene todo ese sector que de repente se mueve de manera muy irracional ojo eso no quiere decir que no se muevan eso no quiere decir que sean vamos que se puedan negociar siempre con ellos es decir hay que irnos con mucho cuidado con ese grupo hay quien pregunta el compañero dice bueno la iglesia apoyó a los conservadores en la independencia apoyó a los conservadores en la reforma apoyó a Huerta ¿cuál ha sido el papel de la iglesia en este último proceso? mira es muy curioso pues estoy convencido de que la iglesia fue un aliado estratégico de los sectores neoliberales a través entre otras cosas del partido de acción nacional y miren hay un vínculo muy claro entre la derecha esta derecha radical ultramocha que se construye en las catacumbas como el yunque y el muro y el neoliberalismo un texto importante sobre el neoliberalismo refiere cómo efectivamente en nuestro país este después de la segunda guerra mundial muy rápidamente un grupo de empresarios se organiza para atraer a México las ideas librecambistas las ideas del grupo de Montpellier y hacen conferencias con Ludwig von Mises con Friedrich Hayek y todo eso y quien organiza estas cosas es un empresario regiomontano que se llama Salinas Price el papá de Salinas Tiego el de TV Azteca y este cuate trae a Hayek y a Don Mises y funda el Instituto de Estudios Económicos Políticos y Sociales y ese instituto recluta entre otras cosas ese instituto organiza seminarios a favor del neoliberalismo y todo ese rollo y ese instituto recluta a grupos que vienen de la extrema derecha clandestina y a grupos del muro saben por ejemplo quien viene de ahí directamente claramente Luis Pasos Luis Pasos estaba en el muro pasa al Instituto de Estudios Económicos Políticos y Sociales y es uno de los grandes promotores del neoliberalismo en México Fernández Ceballos también ahí está ese grupo son ellos y por supuesto que este grupo tiene el apoyo de la iglesia cuando el PAN llega al poder y no olvidemos que en tiempos de Calderón y de Fox el PAN regresa a sus fueros en este país entonces el compañero plantea que luego la derecha se camuflajea en nuestra nación sí lo hacen con mucha frecuencia pero con mucha frecuencia actúan de manera abierta y poco embosada entonces hay que tenerle cuidado a las dos un compañero pregunta que si el fascismo tuvo tantas simpatías en México ¿por qué Cárdenas apoya a los aliados? bueno mira hay que aclarar una cosa el fascismo tenía muchas simpatías en México entre sectores de clase media que eran generalmente muy desinformados ahí me contó Lupita Pendini que cuando iban al cine y veían esas paradas militares nazis así donde todos marchaban con precisión la gente enloquecía y aplaudía de pie pero eso no quiere decir que estuvieran necesariamente de acuerdo con Hitler y lo que sí es un hecho es que el gobierno cardenista era un gobierno de izquierdas y hay cosas que sí tiene que hacer por ejemplo a Cárdenas cuando Cárdenas hace la explotación petrolera a Cárdenas le decretan un embargo petrolero no le compran petróleo a los países aliados entonces Cárdenas se los acaba vendiendo al eje pero ojo antes de vendérselos al eje manda a un enviado de asuntos comerciales a decirle a los gobiernos de Francia y de Inglaterra oigan no nos hagan esto cómprenos petróleo porque si no nos lo compran se lo tendremos que vender al eje y así fue al final de cuentas el gobierno de la revolución mexicana si era un gobierno que estaba surgiendo una revolución venía de un proyecto revolucionario no simpatizaba con el fascismo y entre otras cosas esto la alianza al final de cuentas entre los aliados y el gobierno mexicano no se da con Cárdenas tanto como con Miguel Alemán cuando se decreta la guerra cuando México le entra la guerra contra el eje entra del lado de los aliados y México sí efectivamente está en contra de las políticas nazis sin embargo yo quiero recordarte una cosa el único país del mundo que protesta ante la sociedad de las naciones por la intervención de Checoslovaquia por Alemania es México México siempre siguió el gobierno mexicano siempre mantuvo una política antifascista aunque de repente tuviera que sostener por razones coyunturales relaciones comerciales con estos grupos así es es lo que acabo de mencionar fue con la expropiación petrolera luego los compañeros preguntan que donde ponemos en toda esta historia a los golpes de estado en América Latina pues son claramente golpes de estado contra revolucionarios yo no estoy seguro de que podamos decir que son golpes fascistas lo que sí te puedo decir es que son golpes contra revolucionarios que echan mano de toda esa cultura y de toda esa tradición y por supuesto que están metidos los fascistas de la época y lo ves claramente en Paraguay lo ves claramente en Argentina de repente hay grupos ultrafascistas que están apoyando los golpes de estado lo ves también en México quien apoya a Gustavo Díaz Ordaz en sus embates contra los estudiantes del 68 el muro quien apoya a Díaz Ordaz es la extrema derecha mexicana militarizada además en fin ahora la verdad es que el fascismo japonés en México juega un papel muy corto porque teníamos muchas más identidades muchas más mucho más trato con el franquismo español y hasta con el y hasta con el gobierno de Berlín que con el gobierno japonés si nos agarraba muy lejos eso sí así fue eso sí así ocurrió bueno no se olviden seguimos peleando contra el fascismo y es el movimiento que estamos construyendo bueno muchas gracias gracias compañeros si quieren nos tomamos un break de cinco minutos toman café y preparamos el próximo taller gracias gracias Gracias.